Los niños hicieron un hombre de nieve con brazos y piernas y un sombrero verde. Lo hicieron muy gordo con una sonrisa muy grande, muy prieto y se le veía desde todo el pueblo. Un eco de nieve. No nieva, no llueve, salió el sol un día y el hombre de nieve ya no se reía. El hombre de nieve empezó a adelgazar, los rayos del sol le sentaba muy mal. El hombre de nieve se iba deshaciendo y lloraba rollos desapareciendo. El hombre de nieve se convirtió en lago, los niños se bañan durante el verano. El hombre de nieve, el hombre, el hombre de nieve.